...y ustedes ya lo ven sentado acá en el estudio, tenía primaveral como corresponde. Muy bien, ministro. Oiga, muchas gracias por la gentileza de estar acá, ministro, secretario general de la presidencia, Cristian Monca. Encantado. Oiga, lo primero que tengo que hacer es felicitarlo por su gusto, por la buena música. Muchas gracias. Siempre, siempre, siempre este programa parte con buena música. Está buena. Hoy día los jaibas, tenía que ser chileno este fin de semana. Así es. Usted sabe que en mi etapa de la juventud, que fue hace tiempo, dediqué parte de mis horas al negocio y al emprendimiento de poner música en fiesta. Ah, ¿sí? ¿Era DJ? Sí, pues. ¿Y qué música le gustaba? Bueno, en esa época era más bien ochentera, noventera. Pero hoy día me gusta mucho la música electrónica. ¿Ah, sí, ah? Sí, mucho, mucho. La escucho permanentemente. Cada vez que llego a mi casa, ahí hay. ¿Y pone música electrónica? Pero claro. Mira. Me gusta mucho también mezclar los discos de vinilo. ¿Y todavía mezcla? Pero todavía. ¿Pero con mesa? Como corresponde. No, no, como los jóvenes de ahora, así que lo programan en computador y sale fácil. No, a la antigua, de verdad. Ahí, regulando el pitch. Exactamente. Ya, está bueno. No sabía, no sabía que había sido DJ. Debería poner música en una fiesta. Sí, allá está fiesta donde podríamos poner música. Oiga, supongo que leyó en la mañana, música aparte, a su ex colega, el ministro Mañalich. Sí. ¿Qué le pareció la entrevista? A ver, una entrevista. Una entrevista en el diario Mercurio. Sí, una entrevista bien completa que da cuenta y hace una revisión respecto de lo que fue su paso por el Ministerio de Salud en una lógica bastante compleja, bien cuesta arriba, sobre todo en donde había mucho por descubrir y frente a una pandemia que ninguno de los que les tocó enfrentarla la había enfrentado antes en la magnitud de lo que ocurrió. Mañalich dice que los problemas que enfrenta tienen que ver con que hay una oposición decidida a destruir el legado de Sebastián Piñera. ¿Usted le encuentra razón en eso? Hay muchos en la oposición que lo que buscan simplemente, no solamente respecto de los temas de salud, sino que en general respecto del gobierno que estamos llevando adelante, es que no le vaya bien. Y eso es evidente. A ver, ¿en qué? Se grafica principalmente y particularmente en salud hoy día, lo plantea muy bien Jaime Mañalich, pero también en otros aspectos, cuando no hay posibilidades de llegar a buenos acuerdos en materia, por ejemplo, de pensiones. Yo separo y distingo, por ejemplo, el rol que jugó la democracia cristiana o el rol que juega el senador Letelier y el senador Agoich hoy día, que buscan un acuerdo en materia de pensiones. ¿Van a estar ellos dos más adelante en el programa? A otros que simplemente lo que piensan es que esto se patee y que sea un eventual proceso constituyente que lo resuelva. Hay temas urgentes que hay que resolverlos hoy día y hay temas que efectivamente se pueden discutir después. Mencioné un tema urgente. Pero en el tema de Jaime Mañalich, ¿no hay una duda razonable respecto de cómo se manejó la pandemia, de cómo se manejaron las cifras, de si hubo cifras correctas o no, si el ministro tomó decisiones correctas o no, que merezcan un reproche? Ah, no, pero bueno, ahí vamos al tema de fondo, en el caso de lo que ocurrió en salud. En el mismo diario El Mercurio, como usted lo señalaba, y lo recomiendo, páginas internacionales, viene un recuento de lo que ocurrió en varios países del mundo respecto de este mismo tema, de la investigación de lo que se viene realizando. Uno de esos países fue España, que simplemente la fiscalía le señaló al Tribunal Supremo de España no seguir adelante con las investigaciones mientras no se tenga cabalidad o una mirada general de lo que pasó antes de sacar conclusiones. Y eso forma parte de una de las tantas conclusiones. Y hay otros países donde hay ministros querellados, etc. ¿Podría ser un criterio para el Ministerio Público de acá? Es que a mí me cuesta entender que el Ministerio Público tenga la capacidad, y aquí ya no quiero entrar más allá de lo permitido y lo prudente, de calificar si se actuó bien o mal en la pandemia desde el punto de vista sanitario por abogados, no expertos en esta materia. O sea, si ya en salud hay dificultades para llevar adelante esto y lo dicen todos, los que están adentro del Ministerio de Salud como los que están afuera y que saben de esta materia, imagínense respecto de evaluar, porque esta evaluación no solamente legal, no es solamente eventual delitos o no, sino que hay una evaluación general respecto si se hizo o no bien. Entonces, cuesta entenderlo. Hay un punto, son abogados, pero no hay que ser epidemiólogo para darse cuenta de si las cifras no cuadran, digamos como dice la ex jefa de epidemiología del Ministerio de Salud. O sea, si hay 30 mil casos menos reportados, no hay que ser epidemiólogo para darse cuenta de eso. Está bien, pero también no hay que ser epidemiólogo para dar a conocer un informe preliminar por la prensa cuando la investigación todavía no termine y cuando muchas personas no han declarado. Entonces, prudencia en lo que se va haciendo. ¿No ha sido prudente el Ministerio Público al publicar eso? Lo que pasa es que el Ministerio Público siempre va a decir que no fueron ellos, lógico, que fue una filtración y que fue una astucia y una acción importante de la prensa que me parece muy bien, eso es la labor de la prensa, tiene que buscar la información. Pero contribuye el debate público en esta materia no teniendo ni siquiera la declaración del propio ministro en este punto. Sí, porque es una investigación desformalizada todavía. Además, entonces, yo sería prudente en esa materia, no digo que uno diga que uno plantee que todo se hizo bien o todo se hizo mal, no, pero hagamos un análisis y una evaluación en contexto. Ya, pero cuando el Ministerio Público le plantea a la Corte Suprema para conseguir que se liberen unos correos electrónicos que el ministro Enrique París se está negando a entregar, y plantea un cierto criterio y plantea unas ciertas dudas, dudas concretas, digamos, sobre el manejo de los datos, sobre la veracidad de los datos, sobre la veracidad de los datos que se estaban entregando al país, ¿está siendo imprudente el Ministerio Público en ese planteamiento de la Corte Suprema? No, 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 que es distinto. Yo cuando hablaba es, ¿me parece o no me parece prudente que se ventile una investigación todavía preliminar donde el principal implicado se supone que podría haber sido el ex Ministro de Salud o haya notado una declaración y ya estén los diarios toda la investigación o parte de la investigación? Es una manera particular de llevar adelante las investigaciones. Pero es así, está bien, yo eso lo dejo planteado, porque también tengo... Pero vamos a lo otro, porque tampoco quiero dejarlo pasar. Sí, lo de los correos. Los correos no es que uno se niegue porque se niegue porque está ocultando algo, hay una ley detrás de eso, que protege el derecho de los pacientes y finalmente va a ser la Corte Suprema. El Ministro Pari lo dijo clarito, si la Corte Suprema, y el gobierno también está detrás de eso, si la Corte Suprema nos dice libérelo, bueno, se libera, pero detrás de eso... No hay que a otra, pues el Ministro sí. Está bien. Si la Corte Suprema lo dice. Está bien, pero ¿por qué estamos nosotros no liberando unos correos? Porque hay una ley que protege a los pacientes y hay información delicada de pacientes y por lo tanto yo libero correos sin una instrucción clara estoy pasando por encima de la ley y es un motivo de acusación constitucional partiendo por los... Y delito además, o sea, dos cosas. Entonces, pongamos en contexto, porque se dice, no, no se han liberado los correos, no se han liberado, pero no se han liberado los correos porque hay una ley clarísima que me impide, bajo sanción penal, el liberar esa información. El gobierno coincide con la defensa... ¿El Ministerio Público no está siendo imparcial y por lo tanto no está siguiendo el principio de objetividad en la investigación? No, nosotros, mire, nosotros siempre desde el gobierno tenemos claro cuál es la función y la autonomía y los roles de cada una de las instituciones. Y eso es así. El poder judicial es lo suyo, el poder legislativo es lo suyo y el ejecutivo es lo suyo. Y la fiscalía tiene autonomía y tiene una autonomía claramente establecida y tiene la exclusividad en la investigación. Por algo se hizo esta reforma judicial desde hace ya bastante tiempo atrás porque antes la tenían los tribunales. No, nosotros nos parece que ellos actúan de la mejor manera posible y eso es lo que nosotros esperamos de ellos, de todas maneras. La misma autonomía tiene la Contraloría y el gobierno ha criticado a la Contraloría por establecer sumarios contra generales de Carabiner. Sí, lo que pasa es que el gobierno también tiene autonomía, el poder legislativo también tiene autonomía pero uno no puede ser inmune a las críticas. Si uno puede estar de acuerdo, no. La autonomía no me impida. La autonomía no me... Pero a veces no es prudente que el gobierno opine sobre la prerrogativa de otro poder. Pero está bien. Poder una institución autónoma. Pero yo puedo dar mi opinión y decir hasta que... O sea, si esto no es... Hay ciertas reglas, hay ciertos códigos y eso es evidente. Usted coincide con el ministro de Bordes en quien la Contraloría se está excediendo en esto. En los sumarios de Carabiner. La Contraloría está haciendo su trabajo, su pega y voy a decir un punto que yo creo que también es relevante. Esto es un sumario inicial, una investigación inicial y por lo tanto está todo el periodo que abre la Contraloría para que se entreguen todas las informaciones necesarias para desvirtuar los eventuales cargos o investigaciones administrativas que está llevando la Contraloría. Nosotros confiamos en que se va a hacer. Lo que sí es importante también que, y lo hemos dicho permanentemente como gobierno, que hay que fortalecer el rol de Carabineros y eso pasa porque no solamente decir los queremos mucho, no, reglas claras que ejercen su labor como corresponde y modernización de las policías. Ha habido una transformación importante y un esfuerzo importante que se está haciendo a partir de los meses finales del año pasado hasta hoy día no solamente con cambios o eventuales cambios legislativos sino que también administrativos de parte de Carabineros por todo lo que ha tenido que enfrentar. Ministro, ¿qué piensa el gobierno de esto? Hay parlamentarios de Chile vamos que piensan que la Contraloría por el caso de los sumarios generales y el Ministerio Público, por ejemplo, por el caso de Mañalich, se están politizando. ¿Qué es lo que no es político hoy día? Bueno, ya que estamos en eso. No, no, está muy bien. Lo que quiero decir con esto es que la política siempre cruza todo. Es como el deporte y por lo tanto, pero de ahí a que se politicen las instituciones no es deseable. No, 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 la pregunta obviamente no es deseable, la pregunta es si se están politizando en su acción en esto. No, nosotros como gobierno no pensamos que instituciones tan relevantes como la Fiscalía o la Contraloría se politicen. A veces no me gustan sus opiniones, a veces sí y obviamente los parlamentarios son también claros y ellos juegan un rol político desde la lógica de su autonomía porque son elegidos, tienen mandato de la ciudadanía de poder hacer estos planteamientos. Ya, pero el gobierno no se va a embarcar en esa crítica. Son los pesos y contrapesos propios de la democracia donde hay instituciones que dicen A y es bueno que otras digan B y que C vayan contrapesando porque si uno tiene el poder absoluto queda la escoba. Ya, pero entonces de eso se podría seguir que los parlamentarios están diciendo lo que usted no puede decir. No, lo que pasa es que nosotros vamos a hacer todo lo necesario como siempre lo ha sido el gobierno de poner buenos argumentos sobre la mesa para que ojalá los informes finales lleguen a buen destino y esperamos también que el cuerpo carabinero como corresponde haga lo suyo en esa labor porque es una investigación de manera inicial. Ya, pero no estamos cerca de ser un país bananero como dijo el diputado Alessandri. No, no, yo espero que no. Se excedió un poco. El clima es bien interesante en un país bananero. Sí, claro. En el clima no hemos ido pareciendo. No estamos. No, no. Yo, yo, mire, el concepto bananero es bien especial pero yo espero y siempre lo hemos señalado de que y no solamente espero sino que somos claros de que nuestro país ha tenido instituciones fuertes ha tenido crisis y hemos avanzado bien y hemos avanzado bien. Un país que funciona que funciona más allá de los avatares de los problemas que hemos tenido en nuestros más de 200 años. Esta semana que empieza parte también la tierra derecha de la parte de la franja televisiva vamos a estar a menos prácticamente un mes del plebiscito y diputados de ARN plantean esta tesis de que donde no se logren dos tercios en la convención constituyente en la eventual convención constituyente deberían regir la norma actual que es como echarle pelo a la sopa del acuerdo del 15 de noviembre o no? A ver el acuerdo constitucional del 15 de noviembre tiene ciertas características y ciertos espíritus y está claro yo no formé parte de esa discusión yo estaba en el ministerio de vivienda imagínense feliz de la vida llevando adelante una gran política social del gobierno como se ha hecho pensando en temas como la integración social pero hoy día claro me toca una función distinta y yo creo que el acuerdo de ese 15 de noviembre lo que buscaba precisamente Iván era privilegiar grandes mayorías para poder sacar adelante un proceso constituyente como corresponde por eso existe un plebiscito de entrada por eso existe un plebiscito de salida que además tiene voto obligatorio y por eso existe la regla de los dos tercios que lo que busca es buscar lograr consenso no que uno le ponga el pie encima al otro no que uno defienda lo que cree indefendible y el otro trate de avasallarlo y viceversa lo que se busca no es atrincherarse en un tercio sino que lo que debería buscar una eventual convención constituyente es avanzar en consensos que permitan exceder incluso esos dos tercios ya pero en ese marco que usted escribe donde cabe algo como que si algo no cuenta con los dos tercios entonces rige la norma anterior lo que pasa es que esto requiere evidentemente de una discusión más profunda que es la anterior como se aprueba esta constitución vale el reglamento claro entonces hay dos tercios ¿es cierto que el presidente le pidió que usted se metiera en eso? no, no, no voy al tiro dos tercios dos tercios de 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 los convencionales de los convencionales sí dos tercios que se aprueba por artículo ¿no es cierto? pero además se plantea por otros que no solamente se aprueben dos tercios por artículo sino que además el texto final tenga una aprobación de dos tercios lo lógico que tenga un cierto grado de uniformidad es raro me parece raro cambiar una constitución completa y que mantenga cosas de la constitución anterior en su redacción y en su manera y en su estilo versus la nueva sería complejo entonces lo que hay que tratar es buscar y ojalá con mucha voluntad que así como se aprueban los dos tercios por artículo también se apruebe el texto final por dos tercios que permita cierto grado de unidad que se le va a presentar a la ciudadanía ¿eso le gustaría a usted? esto le gustaría a mí no con esto estoy diciendo que le gustaría al gobierno ustedes saben que en materia constitucional nosotros vamos a poner los contenidos sobre la mesa y lo hemos dicho bueno el propio presidente ya lo planteó y vamos a insistirlo con mucha fuerza porque creemos que es importante señalarlo pero también si el apruebo triunfa y hay una convención cualquiera sea de las dos esta tiene autonomía evidentemente todos vamos a jugar ciertos roles ahí vamos a poner temas sobre la mesa vamos a debatir etcétera pero ellos tienen autonomía y por lo tanto en esa materia eso no significa que uno se quede callado va a hablar y ellos irán decidiendo pero una cosa pero una cosa son los temas y otra cosa es cómo va a funcionar la convención y en eso está el reglamento que va a tomar toda la primera parte de la convención el ponerse de acuerdo precisamente en esas reglas en cómo se va a administrar primero es cierto que el presidente le pidió que se metiera en ese tema y segundo cómo le interesa al gobierno que funciona la convención no a ver al gobierno y al presidente y a todos bueno no estoy diciendo nada nuevo nos interesa que el proceso constituyente llegue adelante de buena manera ¿no es cierto? si gana la prueba y eso soy claro nosotros vamos a tener una activa participación y que ya partió ya se inició con exponer contenido sobre la mesa y generar un buen debate en esa materia si gana el rechazo hemos sido claros también vamos a avanzar porque es un proceso constituyente que se inició y una discusión que se tiene que zanjar vamos a presentar un proceso una reforma constitucional completa al congreso para que se discuta como corresponde eso quiere decir que el gobierno institucionalmente asume el desafío de empujar este carro va a formar parte también del legado del presidente Piñera del gobierno todo este proceso constituyente no querido al principio pero las condiciones cambiaron y por lo tanto que hacemos quedarnos cruzados de brazos o hacerlo bien hay que hacerlo bien y en eso estamos es el marco general está bien en cuanto al reglamento lo que pasa es que en el reglamento forma parte de la discusión de los convencionales o sea de mala manera podría el gobierno estar hoy día redactando algo cuando todavía no sabemos ni en qué está el plebiscito pero puede dar su opinión respecto de cómo debería funcionar de todas maneras pero de ahí a que el presidente me haya dicho amigo ministro Cristian redactese los artículos del reglamento no no están así dice usted no, no pero sí evidentemente hay una preocupación eso es evidente y tiene una opinión respecto de cómo debería ser ese reglamento nosotros o sea generar cierto grado de normas claras y reglas claras lo más difícil va a ser aprobar el reglamento cóbremela después más que el contenido de la constitución yo creo que incluso aprobado el reglamento creo creo supongamos que gana la prueba ya estamos en la convención aprobado el reglamento creo que los contenidos de la constitución van a salir por un tubo a lo mejor soy iluso ingenuo pero creo que van a avanzar más rápido que el reglamento la dificultad de hacer el reglamento como ha ocurrido en otros países en otros países se demoran un año del año nueve meses se come el reglamento tres meses en Bolivia se tomaron la mitad del tiempo claro y en otros países tomaron decisiones distintas que si la convención no se ponía de acuerdo en el reglamento regía el reglamento que presentaba el ejecutivo se pusieron de acuerdo como en diez días eso fue en Colombia antes que se metiera en el ejecutivo claro entonces que puede haber sido una alternativa pero acá no se dio acá no se dio acá no va a ser así no va a ser así pero evidente el reglamento tiene que fijar a ver mire en un proceso constituyente estamos fijando reglas cuánto duran los periodos constitucionales en Chile 40, 50 años 60 años aproximadamente constitución del 33 la del 25 la del 80 las grandes que han durado de manera importante y han sobrevivido guerras civiles y un montón de cosas más golpes de estado etcétera entonces es importante que lo que estamos haciendo acá no es un gobierno que estamos eligiendo por cuatro años estamos fijando las reglas de cómo nos vamos a regir en la sociedad en los próximos 40 o 50 años entonces tenemos que avanzar a un cierto grado de consenso y por lo tanto el reglamento tiene que fijar reglas claras para que no haya pillería o para que no haya vivezas de uno o de otro que por una cosa gane una cosa por otra cosa gane otra cosa o sea esto no es una ley específica para poder resolver un tema concreto aquí son las reglas para adelante y que van a afectarnos a nosotros a los hijos y a los nietos por de pronto entonces a eso apelamos de que se haga bien ministro dentro de todo este tinglado de cosas está el asunto de las facilidades para independientes yo le leí a una entrevista hoy día en el Mercurio a propósito se me olvidó el nombre de la periodista que lo hizo donde dice que tiene que haber un consenso para que haya un cambio para darle más facilidades a los independientes para que se solucione el problema de la participación de independientes en listas para la convención constituyente me pregunto dónde está la voluntad del gobierno para gobernar porque usted dice y no es la primera vez que usa ese argumento que si hay consenso entonces legislamos pero si no hay consenso ¿para qué vamos a legislar? que tiene sentido pero por otra parte no, no, no no, está muy bien varias preguntas en una la periodista es Josefino Sandón cuando yo planteo esto a ver estamos a 40 y algo días del plebiscito esto es una norma constitucional que se fijó y se acordó porque aquí no es que no se haya acordado tal como cambiamos las normas del plebiscito y del financiamiento en el financiamiento no es que hubiera un vacío simplemente no hubo acuerdo y logramos un acuerdo posterior en temas tan relevantes como esto no en todos en temas tan relevantes como esto evidente que aquí se requiere ciertos grados de consenso en ese sentido de que requiere de muchos votos ahora decisión nuestra es una reforma constitucional entonces es como obvio no, no, está bien pero decisión nuestra es facilitarle la vida a los independientes de todas maneras ya de todas maneras es una decisión pero yo puedo decir aquí está mi decisión pero veamos qué es lo que me dice el reto porque me pueden tirar mi decisión por la cabeza a eso me refiero lo que pasa es que se entiende que el gobierno va a esperar como que se pongan de acuerdo en el congreso y que el gobierno no va a hacer nada y que cuando le tengan el acuerdo el gobierno presenta la indigación esa es la más fácil de todo el mundo ideal ideal no, claro me encantaría que fuera que me llegaran con el pastel hecho pero no pero ya o sea el gobierno va a actuar en eso sí, sí lo sabe va a tratar de provocar ese concepto sí lo que pasa es que hay varios temas en materia de financiamiento y algunas cosas que no están bien aclaradas y que es bueno empezar a aclararlas yo creo que lo más urgente a nuestro juicio es facilitarle la vida a los independientes para la recolección de firmas sí ¿no es cierto? porque los partidos ya lo hicieron porque aquí no es que los partidos no lo hayan hecho lo hicieron en su minuto y no nos olvidemos que se tuvieron que reempadronar hace un tiempo atrás y pasaron bastante sí, pero lo hicieron y lo hicieron con determinadas reglas y pasaron bastante zozobra lo que pasa es que hoy día salir a buscar firmas puede ser un despropósito porque hay que hacerlo con mascarilla con distanciamiento social que el lápiz que aquí que hay hay que hacerlo ante notarios además y con un lápiz imagínense que quillar el lápiz a pastas azul para votar y aquí sería más o menos parecido nadie diría es muy improbable es muy improbable entonces ya se bajó el número de firmas en el en la en el acuerdo constitucional segundo se le permitió algo inédito a los independientes que es formal lista sí porque antes los independientes corren solo por ejemplo el senador Bianchi ¿no es cierto? el diputado Zafirio Zafirio los dos desafiaron a los a los bloques y corrieron solo y sacaron más que las listas entonces y eso son los únicos dos casos en este parlamento que es muy difícil es muy difícil bueno aquí lo que hace es que los independientes si quieren si hay un grupo independiente juntan su firma y hacen una lista y juntan votos y suman votos y aplica el sistema electoral perfecto y se entendió como una facilidad y es así pero eso ya está entonces para no crear confusión segundo los independientes también reciben financiamiento porque por ahí escuché que vamos queremos financiamiento los independientes también reciben financiamiento cuando hay una elección eso ocurre porque así funciona la ley de gasto electoral y la ley de financiamiento de las elecciones o sea van a recibir por cada voto que reciben y tienen que rendir también y asociados a delitos si no se complevían la norma y sanciones y yo creo que la dificultad mayor está en cómo facilitamos la vía para la recolección de firma ahí hay que meterse rápido y en eso estamos cuando yo digo en eso estamos uno dice eso no estamos en nada no estamos trabajando el propio presidente me lo encargó y aquí lo puedo decir ya o sea una decisión los temas de los independientes en estos aspectos centrales y puntuales que hay ¿y lo queremos resolver antes del 25 de octubre? ¿o no es necesario? porque en rigor opera para abril digamos esto claro mientras antes mejor porque las firmas se empiezan a juntar a partir del resultado del plebiscito exacto entonces mientras antes mejor pero pero es importante señalar que no es que los independientes sean maltratados yo creo que los han tratado muy bien y me parece muy bien que así sea con lo que ya se aprobó por eso es bueno aclararlo pero hay que a lo mejor hacer ciertos aspectos que corregir ¿en los partidos en la derecha y la izquierda hay desconfianza hacia lo que pueden pasar con estas listas de independientes que pueden ser más atractivas tomando en consideración el descrédito que hay de la gente con los partidos? yo creo que va a ser bueno yo creo que va a ser bueno no hay temor representa cabalmente al mundo de la izquierda los partidos de izquierda yo creo que no entonces seguramente van a surgir los promotores de una cosa de otra cosa que se van a unir por ejemplo los ambientalistas lo más seguro que van en su lista y lleguen ahí yo creo que eso le va a dar va a hacer que el debate sea bastante más profundo con gente bien experta los partidos también los tienen una convención es distinta a una cámara política como es la cámara de diputados se eligen igual pero no es lo mismo una cámara política como la cámara de diputados fiscaliza están presentes los partidos es la política pura y ahí se aprueban los proyectos de ley está perfecto pero no la convención la pregunta es si los partidos le tienen miedo a eso no yo fui presidente de partido y bienvenido sean los independientes con los brazos abiertos los recibíamos pero adentro el partido adentro la vista pero con mucha autonomía usted lo ha visto de repente en el congreso oiga hablemos del último tema que nos queda que es el de pensiones y la decisión del gobierno de hoy día el ex ministro de Hacienda Rodrigo Valdés en una columna del Mercurio tiene un planteamiento que es bien dramático él dice si se pierde esta oportunidad va a ser una nueva oportunidad perdida y nombra las ocasiones de reformas anteriores de pensiones porque si se pierde esta oportunidad los que van a perder son los que están recibiendo pensiones ahora o inmediatamente en los años inmediatamente a partir de ahora si si porque a ver y esa es una de las cosas que estábamos señalando al principio la reforma de pensiones algunos se tientan y dicen dejemos lavar proceso constituyente sería irresponsable y coincido con esa columna de Rodrigo Valdés sería irresponsable porque además se ha discutido mucho sobre esta materia y se sabe lo que hay que hacer basta un poquito más de voluntad política el senador Letelier la senadora Goich en su minuto de la democracia cristiana dieron un paso y yo creo que está la mesa bastante servida como poder resolver eso nosotros hemos avanzado bastante también porque miren lo que estamos hablando hemos señalado que hay que aumentar la cotización hemos señalado que debe ser gradual hemos señalado que eventualmente se requiere a lo mejor un mayor esfuerzo fiscal porque la mayor cotización no va a ser necesaria queremos avanzar una pensión básica universal hemos señalado incluso que esa pensión básica universal no debería ser inferior al salario mínimo o sea en el debate hemos puesto harto condimento queremos hacer cambio profundo el gobierno ya sobrepasó el acuerdo de la cámara de diputados hace rato incluso se presentaron indicaciones en el senado en esa misma línea el presidente está convencido el presidente uno de los que planteó en su minuto el retiro de fondos con anticipación cuando hay personas que tienen enfermedades catastróficas o una salud que está claro que no tiene muchos años de vida contra que exista esta pensión universal también cercana al sueldo mínimo en el caso ahora eso es automático no pero hay que avanzar pero además de esta reforma la gracia que tiene lo bueno que tiene es que ayuda a muchos pensionados hoy día a mejorar su monto de la pensión a los pensionados que tienen la pensión más baja del pilar solidario de la pensión básica solidaria y eso hay que hacerlo con la mitad de la cotización extra tal cual entonces estamos disponibles entonces también yo creo que hay que romper esta mica que tenemos aquí y juntarnos techo cristal claro y poder firmar algo llegar a un acuerdo y por qué no ha pasado cree que la oposición está o parte de la oposición hay de todo hay de todo hay algunos que no quieren llegar a acuerdos con el gobierno de Frentón lo que decíamos al principio usted me decía ¿por qué? bueno aquí hay una de las razones hay otros que sí tienen voluntad que sí tienen ganas que tienen alta experiencia y entienden que es importante llegar a un acuerdo ¿por qué? porque no es solamente levantarse las manitos aquí no hay pretendencia levantarse las manitos lo que buscamos es un acuerdo que beneficie a la ciudadanía eso es la levantada de manitos era de gobiernos anteriores ahora yo creo que no corresponde eso y lo que corresponde es acuerdos buenos potentes que benefician a la ciudadanía ¿incluyendo la recaudación a través del IVA para una especie como de impuesto específico? sí hay varias hay varias porque el IVA ya es bien alto en Chile sí sí lo que pasa es que hay varias hay varias tesis y nosotros compartimos en el sentido de que hay que hacer un mayor esfuerzo fiscal o sea el 16 no alcanza está claro porque hay personas que tienen lagulas previsionales otras que simplemente no cotizan no les va a alcanzar y no les da no da y si queremos llevar a una pensión básica universal o avanzar esa de ello en torno al salario mínimo significa un esfuerzo fiscal importante entonces hay esfuerzo de los trabajadores de los empleadores sí con una mayor cotización pero yo creo que tiene que haber un esfuerzo del Estado desde el punto de vista de poner recursos y evidentemente de una mayor recaudación en alza de impuestos pero podría ser por esa vía para aumentar la tasa de cotizantes si hay algunos que hablan del IVA y ahí es absolutamente opinable pero hay otros que hablan de por ejemplo un impuesto al consumo o una suma de varias que puede ser también una alternativa no hay una decisión del gobierno por un mecanismo no 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 todavía hay una decisión de que hay que hacer un mayor esfuerzo fiscal y eso está en la mesa puesto y la contraparte de eso es una elevar el impuesto claro hay que buscar cuál porque ahí sí que se requiere cierto es mayoría simple pero también una reforma como esta requiere de cierto grado de consenso sí porque además se están discutiendo las exenciones tributarias hay harto tema por eso volvemos a lo mismo el ministro de Hacienda está llevando hay un buen trabajo sobre todo con la ministra del trabajo nosotros simplemente apoyando y han hecho un esfuerzo importante la ministra del trabajo destacaba que los senadores de oposición también hicieron una propuesta interesante a lo mejor no compartía por todos nosotros pero también interesante y han hecho un esfuerzo serio de ponerlo sobre la mesa o sea aquí aquí no hay palanchines lo que buscamos es esfuerzo serio de parte del gobierno y de parte de la oposición y buscar ese consenso y eso hay que empujarlo porque si uno dice no, si hay que llegar a acuerdo hay que llegar a acuerdo y se la llevan puros titulares no avanza nunca hay que empujarlo entonces hay que ponerle urgencia para eso sirve esta conversación para eso sirve la arremetida en los medios la misma coalición nuestra nos vino a ver y trajo una propuesta consensuada todos juntos y la pusieron sobre la mesa apareció en la semana ellos plantean que el 6% completamente las cuentas individuales acuérdense que lo que está aprobado hoy día es 3 y 3 que sea 3 solidario 3 de las cuentas individuales aparte del 6 pero si las cuentas individuales no va a flotar no, no, está bien pero lo que quiero decir es que se están haciendo esfuerzos serios pero no solamente dijeron eso también hablaron de pensión básica universal también hablaron de una mayor recaudación fiscal hay que ver qué tipo de impuestos es el que resuelve yo no soy el experto pero como usted decía también las exenciones tributarias están siendo objeto de revisión y hay un informe que va a llegar prontamente de la OCDE que precisamente hace una evaluación de las exenciones tributarias en Chile que fue un compromiso que se hizo en la modernización tributaria de revisar las exenciones tributarias que las hay muchas y hay que ver cuáles de ellas se pueden ir eliminando y eso significa mayor recaudación también entonces no es que todo se vaya a financiar con un punto de IVA o con un impuesto al consumo hay que buscarlo bien pero el tiempo corre solo para entenderlo cuando dicen impuesto al consumo no es exactamente lo mismo que un punto de IVA claro, el IVA es uno de ellos ¿no es cierto? pero puede ser, no sé pues pedía azucarada y es que yo aquí no quiero que voy a dejar la escoba pero podrían empezar todos a activarse pero hay impuestos los que conocemos los tabacos alcoholes, azucarados etcétera hay un montón de impuestos al consumo que funcionan y que existen ahora, no quiere decir que sea solamente eso sino que cuando uno habla de impuestos al consumo del IVA y hay otros más también están las exenciones ¿y cuál es la meta del gobierno antes del 25 de octubre? lo antes posible urgencia urgencia claro, porque lo que pasa es que si uno se pone la meta antes del 25 de octubre y va a llegar la fecha y no vamos a llegar a acuerdo va a ser como tensionante pero si no, pero alguna vez que se lo ha entretenido esto no, no, no si está bien pero lo que quiero es que le interesa el presidente y el gobierno es que la reforma resulte que salga que vea la luz y por lo tanto al tiro, urgente ojalá pudiéramos esta semana ya, ya está todo puesto sobre la mesa aquí lo que hay es voluntad lo que falta es voluntad política y decir ya vamos, vamos están los votos en estos acuerdos llegamos aquí, allá tengo fe en que va a resultar Ministro, muchas gracias por la gentileza de estar acá encantado, muchas gracias Ministro, Secretario General de la Presidencia Cristian Monque verá esta mañana acá en Mesa Central a esta hora en la región de Valparaíso el Intendente de la región Jorge Martínez está en contacto con nosotros ¿cómo está Intendente? muchas gracias por la gentileza de estar en Mesa Central buenos días ¿cómo estoy? muy buenos días oiga, ¿cómo está funcionando la región? ¿cómo la vio este fin de semana? mire, todavía no terminamos nos queda hoy día pero ya es mediodía del último día y el recuento de lo que ha pasado hoy día en la mañana anoche, sábado en el día el viernes el jueves en la tarde el gran recuento de los dos grandes objetivos que teníamos en vista este fin de semana largo hasta el minuto se están cumpliendo con creces existía el temor legítimo de que como un desconfinamiento de Santiago tuviéramos lo que se acostuma en un fin de semana largo en la región 300.000, 400.000 vehículos que llenan nuestra región y nos encanta que ocurra porque es una región turística pero afortunadamente eso no ha sucedido en base a los controles que partieron los cordones que partieron el jueves y a los controles que iniciamos el miércoles 9 de septiembre con una semana de anticipación empezamos a controlar y evitamos eso y la segunda buena noticia es el gran comportamiento de los habitantes de la región que salvo un par de puntitos negros casos extraordinarios las personas en nuestra región han cumplido se han quedado en su hogar no han hecho fiestas masivas así que de esas dos perspectivas hasta el minuto el resultado es muy exitoso Intendente al final el balance de vehículos está apareciendo en nuestra pantalla 17.000 vehículos devueltos a Santiago desde el miércoles 9 de septiembre en que comenzamos este operativo para cuidar a nuestra región para poder mantener las regiones que tenemos en fase de preparación para poder sacar las comunas que tenemos en cuarentena ha funcionado muy bien pero como usted bien lo señala desde el miércoles 9 de septiembre hasta anoche porque el recuento es días completos hemos devuelto a la región metropolitana básicamente a la región metropolitana 17.000 vehículos y van si usted multiplica por 2 a 3 habitantes la media de 2,5 hay mucha gente muy porfiada muy poco solidaria que intentó entrar con cualquier excusa con documentos que no venían al caso en fin y que fueron controlados y fueron devueltos al área metropolitana exactamente un número muy grande que habla que el 90 y tanto por ciento de las personas es muy razonable pero hay un porcentaje muy pequeño que no no tiene conciencia social no tiene ningún tipo de compromiso con los demás habitantes de nuestro país En la perspectiva es el futuro Intendente Martínez ¿qué piensa de la posibilidad de sacar de la cuarentena Valparaíso a Viña del Mar y de que vuelva a reactivarse el turismo en la siguiente temporada alta que es el verano ¿cómo lo ve eso? Mire, es fundamental y es nuestro propósito desde hace mucho tiempo nosotros hoy día tenemos 5 comunas en cuarentena Quillota sale mañana nos queda La Cruz y Calera que van bastante bien pero el gran el gran problema de nuestra región es Valparaíso y Viña del Mar Valparaíso y Viña tienen en conjunto más de 600.000 habitantes y necesitamos que salgan han habido indicadores que de los casos diarios que están todos los días bajando un poquito han mejorado la trazabilidad han mejorado mucho el testeo pero todavía nos queda mucho sobre todo en movilidad urbana que tenemos que seguir con la voluntad de los habitantes de ambas comunas pero también con fiscalizaciones muy extremas como usted lo ha dicho a nosotros nos preocupa mucho que tres ejes que generan empleo en nuestra región fuertemente son el turismo las 38 comunas de esta región son turísticas incluyendo Rapanú y Juan Fernández segundo el comercio el comercio menor el comercio detallista el comercio en sus variedades en sus variedades manifestaciones y la construcción son actividades que están muy restringidas y necesitamos generar empleo necesitamos que las políticas del gobierno para subsidiar el empleo para apoyar a las pymes para que las obras públicas se comiencen a desarrollar necesitan que estas comunas salgan de cuarentena lo antes posible así que estamos de cabeza y dedicados con una gran intensidad a sacar estas comunas de la cuarentena el intendente de Valparaíso Jorge Martínez esta mañana en mesa central intendente muchas gracias por la gentileza de estar con nosotros hoy buenos días así el intendente de Valparaíso entonces 17 mil vehículos en poco más de 10 días de controles en las carreteras de vuelta hacia la región metropolitana lo analizamos con nuestro panel de actualidad de política de esta mañana Cristian Bofill como estas buenos días hola muy buenos días Isabel Plá muy buenos días muy buenos días Alfredo Yoñan muy buenos días hola buenos días Iván partamos de aquí partamos ¿qué fue para ti lo más importante de la semana Alfredo? bueno hay varias cosas importantes pero se las voy a dejar a mi copanelista es que nos fuimos de acuerdo es que tuvimos tiempo de ponernos de acuerdo justamente conversando no para mí una cosa un aspecto muy relevante de la agenda noticiosa de la semana que termina hoy fue la condena de Naciones Unidas por gravísimas violaciones a los derechos humanos generadas por el gobierno de Venezuela pero además por lo chocante que esto conlleva y lo chocante es la evacuación de un crítico informe de un crítico documento del partido comunista hacia el informe de Naciones Unidas es una crítica derechamente negacionista lo cual es muy chocante para un partido que fue tan dramáticamente perseguido en su debida oportunidad por un régimen abyecto como el de Pinochet y quiero aquí hacer un distingo entre esa crítica negacionista del partido comunista que fue una crítica oficial con un tweet de la diputada Vallejo en donde derechamente Camila Vallejo reconoce el punto digamos concede el informe y a mí me parece que negar este tipo de cosas en los tiempos de hoy con todos los progresos y avances civilizacionales que el mundo ha experimentado pero también con su retroceso me parece sumamente chocante es como es como es nuevamente entrar en el doble estándar solamente me pueden violar los derechos humanos a mí y a mi mundo y no al revés es decir una cosa a mí francamente me molesta enormemente es decir me produce ira y una profunda y me profunda me produce una profunda tristeza escuchar ese tipo de cosas Isabel Plas para ti lo más importante yo creo que bueno hubieron muchos debates importantes creo que uno de ellos es el debate constitucional que especialmente es de Chile Vamos pone sobre la mesa más allá del plebiscito los CEGI los contenidos de una nueva constitución Chile Vamos entra de lleno en ese debate constitucional ahora antes del plebiscito creo también y sumándome por supuesto a lo que plantea Alfredo Yoganand que hay hechos importantes en América Latina que afectan también de alguna manera a Chile uno de ellos el que acaba de mencionar Alfredo el informe durísimo de las durísimas violaciones a los derechos humanos en Venezuela la crisis sanitaria y económica en Argentina un país vecino y la crisis política en Perú son dos países fronterizos vecinos y por tanto lo que pasa ahí le importa a nuestro país y creo también que hay algunas señales respecto a próximas decisiones del gobierno muy importante presupuesto 2021 que se va a presentar en los próximos días el esperado plan de subsidios del empleo esperado por miles de chilenos que necesitan salir a encontrar un empleo y un posible reimpulso a la reforma previsional Cristian Bofill para ti bueno quiero hacer solo un comentario rápido sobre el tema de Maduro yo suscribo lo que dijo Alfredo pero además una cosa que yo creo que es muy importante Venezuela se ha convertido en parte de la política interna de todos los países incluso hasta el de España en todas las campañas presidenciales siempre el tema Venezuela Venezuela conlleva un costo para quien defiende a Venezuela mucho más ahora y yo tengo la impresión de que si el PC sabiendo de los costos que tiene eso lo defiende el compromiso del PC con ese régimen con ese tipo de dictadura tiene que ser bastante fuerte cosa que ya sabemos el propio presidencial del PC fue observador en las últimas elecciones elecciones con presos políticos en fin y creo que Venezuela va a seguir siendo parte del debate de política interna de todos los países por las características de ese régimen dicho eso creo que lo más importante de la semana sin ninguna duda a mi modo de ver es las diligencias de la fiscalía en el caso Mañalich y el sumario que le abrió el contralor a carabineros yo creo que ambos obedecen a una misma lógica y la lógica no voy a entrar si legalmente son legítimos o no me imagino que si se están haciendo es por eso pero creo que lo que está pasando y no solo en Chile en otras partes es que las instituciones están muy asustadas y se están defendiendo mucho entonces se investigan y se declaran admisibles querellas muchas veces digamos que podrían no serlo porque tanto los fiscales como los jueces temen que después vayan a criticarlos por lo que se hizo yo he conversado con fiscales esto digamos y lo que te dicen mira hoy día si se ve que tú no has investigado bien o no has declarado admisible una querella tú estás expuesto a que te acusen constitucionalmente o en el caso de muchas querellas su finalidad es llevarla a tribunales internacionales y por lo tanto tienes que investigar y muchas veces hay jueces que declaran admisible querellas que a simple vista no lo son y fiscales que investigan pese a que se dan cuenta inmediatamente hay un caso bastante conocido de esto que no voy a mencionar porque conversé con el fiscal y por lo tanto este es el nuevo estándar de la justicia hacia adelante guste o no eso va a ocurrir dicho eso yo creo que lo más complicado para el gobierno hoy día es Carabineros Carabineros mañana empieza a definir su nuevo automando en los últimos tres años han salido 51 generales a raíz de escándalos como el fraude el caso Catrillanca operación de huracán por lo tanto tú ya tienes un mando de Carabineros muy frágil muy debilitado estamos hablando que se fue más de un alto mando y medio que es compuesto por 40 generales en menos de tres años lo que quiere decir que la gran mayoría de esos generales no estaban preparados para ser generales tú tienes que ser coronel por lo menos cinco años para hacerlo ¿qué pasa con el sumario de la contraloría? el contralor no dictamina sanciones un sumario lo que hace es recomendarle sanciones al al encargado de la de la repartición de la repartición por lo tanto lo que va a pasar es que esto se va a demorar seis meses pero mañana y durante los próximos tres días el general Rosa tiene que definir si deja esos siete generales en el alto mando o no obviamente que los va a dejar porque sería incoherente si él salió a decir digamos que es injusto y que se está tomando atribución el contralor que no tiene que ahora lo saque claro y ahí eso va a caer en la mesa del presidente porque en seis meses más el contralor va a recomendar sanciones dada la gravedad de lo que él está acusando cuesta mucho pensar que no vaya a pedir la remoción de esos generales y por lo tanto el presidente va a tener que tomar la decisión y pagar el costo político de eso que si es coherente con lo que ha dicho no debería sancionar pero ese va a ser un problema político bien complicado lo de Mañalich yo creo que va por otro carril sí sigámoslo conversando después qué piensan de este asunto porque hay diputados de Chile que están diciendo que lo que está pasando es que se está politizando la contraloría y el ministerio público yo creo que es muy categórico decir que se está que se está politizando tiene que ver como lo acaba de decir el ministro Cristian Moncker aquí mismo con contrapesos de poder instituciones que funcionan de manera autónoma y son fiscalizadoras de los poderes sin embargo yo creo primero respecto a lo que dice Cristian primero que es legítima el debate respecto de si la contraloría tiene o no atribuciones en las materias que está requiriendo de Carabineros Carabineros es una institución del Estado y por tanto por supuesto que está sometida al control de la contraloría de todas las instituciones del Estado sin embargo hay un debate que me parece legítimo y sano respecto de cuáles son las facultades de ese control el propio contralor Jorge creo que es importante hacer el punto el propio contralor Jorge es autor de un libro de derechos administrativos en donde el año 2014 señala cierto que la contraloría tiene una limitación puede controlar los actos administrativos la ley lo que tiene que ver con los recursos pero tiene una limitación respecto del mérito de esas decisiones y el requerimiento que está haciendo respecto de esos carabineros tiene que ver con el mérito por tanto es sano hacer esa discusión si la contraloría está ejerciendo correctamente sus facultades o no eso tiene que ver también con el funcionamiento de la democracia y respecto de la investigación que está llevando a cabo la fiscalía sobre el manejo de la pandemia y los antecedentes que está pidiendo conocemos todavía solamente el informe que se presentó que se filtró curiosamente un día después de presentar la Acusación Constitucional contra el exministro Mañalic se filtra esta solicitud a la Corte Suprema pero no conocemos más antecedentes tampoco acusaría politización pero sí es importante que nos detengamos a pensar por qué la fiscalía tiene que investigar materias que son de política pública y si un futuro gobierno también va a estar siendo sometido permanentemente a la gestión de la justicia para verificar si es pertinente o no es pertinente una decisión que cae en el ámbito de la política de las políticas públicas por tanto creo que sí hay temas de fondo respecto de las señales que dan estas instituciones pero también respecto de los límites que tiene cada una de las instituciones para fiscalizar y controlar el funcionamiento del gobierno de carabineros de las fuerzas armadas del congreso de la justicia etcétera ¿qué piensas Alfredo? bueno el problema en esta discusión es que aquí hay elementos jurídicos de los cuales me temo que ninguno de los tres tiene competencia suficiente para dirimirlo lo que yo constato es que hay a lo menos tres destacados colegas uno de los cuales además le tengo mucho aprecio que es Luis Cordero de la Universidad de Chile y columnista de Tele13 Radio agreguemos un colega Cordero de la Universidad de los Andes y un tercer colega de la Universidad de Chile que sostienen que si tiene facultades Contraloría para meterse en el tema carabinero de esta manera en donde el objeto de escrutinio son los protocolos de actuación de carabinero y esos protocolos son un elemento administrativo que habilita por lo tanto a Contraloría a meterse pero no vamos a entrar a dirimir una discusión jurídica a la cual no somos especialistas sino que más bien a establecer el punto distinto es el problema de toda esta discusión que no es nueva pues yo lo vengo escuchando desde hace ya muchos años de que las instituciones se estarían politizando cuando uno utiliza un calificativo de ese tipo ¿qué es lo que uno está tratando de decir en el fondo? ¿cuál es el inconsciente que está operando acá? lo que está operando acá es la idea de que las instituciones dejan de ser justas por lo tanto empiezan a tomar partido y desde ese punto de vista es una manera de decir que lo que hace Contraloría al meterse en el tema carabinero o lo que hace la Fiscalía al meterse en el caso Mañalich es que están siendo instituciones que están abandonando su rol imparcial en el fondo eso es lo que estamos hablando no fue lo que yo dije no 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 yo estoy haciendo casi de psicoanalista de las personas que emiten el juicio sobre politización estoy tratando de revelar a través de una suerte de anamnesis lo que es el inconsciente detrás de esto lo que sucede es que lo que si está ocurriendo desde hace muchos años y no es primera vez que esto ha sucedido es que la Fiscalía efectivamente está jugando mucho con las filtraciones esto no es de ahora esto viene hace muchos años tengo tengo varios recuerdos a la vista en el caso Cabal de hecho hubo una filtración gravísima la presidenta de la Cheles se creyó en este caso público importante que no haya filtración exacto pero no podemos asegurar que sean de la Fiscalía no podemos asegurar que sean de la Fiscalía no yo digo donde viene lo que estoy diciendo en los últimos 30 años o 40 lo que pasa es que y esto lo hemos conversado en radio con Iván más de alguna oportunidad lo que pasa es que la pregunta es que ¿qué rol cumplen las filtraciones? ¿se puede avanzar solamente en base a investigaciones secretas o fuera del escrutinio público o necesitas algo de régimen de publicidad para hacer avanzar una investigación? yo creo que aquí hay una verdadera pregunta que es muy inquietante porque eso significa que hay un hay un hay un rol de lo público en esto en el sentido de publicidad que está jugando un rol y que puede ser tremendamente injusto y puede ser muy dañino con los afectados porque quien hace la primera filtración no lo niego no lo niego tú el periodista Iván quien hace la primera filtración es el que instala esa verdad y después hay que ir a reaccionar frente a esa verdad entonces a lo mejor exactamente hay que ir a enfrentarla y entonces hay un juicio ante la opinión pública no quiero caer en ese cliché pero hay un tema de injusticia respecto de que enclava esa primera bandera sorpresivamente y poner una situación muy complicada al afectado yo creo primero pero lo desarrollo después que ir contra las filtraciones puede ser muy justo pero es como ir contra la ley de la gravedad pero yo no hablo de politización de las instituciones lo que yo estoy diciendo es otra cosa y creo que está en el fondo de esto es que las instituciones hoy día están asustadas y quienes las dirigen se están defendiendo por ejemplo el contralor ahí hay una discusión si la ley permite o no yo lo que ya he aprendido de mis buenos amigos y muy buenos abogados y de fiscales y de jueces es que la ley al final es lo que dicen los jueces que es la ley eso es más o menos tú le preguntas a un buen abogado y te va a decir eso pero yo creo que las investigaciones más que politizarse en el sentido de que alguien tiene una agenda política son más bien de autodefensa aquí el contralor anterior a Jorge Bermúdez Ramiro Mendoza a él se le acusa siempre de no haber calibrado bien lo que pasaba en Carabineros y por lo tanto no haberse metido la lógica y yo no sé si lo está haciendo legalmente o no porque es una discusión eterna de Bermúdez probablemente cuál es si hay un problema en Carabineros yo me voy a meter para que a mí no me acusen y repito conozco fiscales que han investigado hasta el final y han pedido mails y han interrogado gente sabiendo desde el principio que esa querella no tenía ningún destino pero el problema es que lo que más temen es que se les acuse de opacidad en la investigación ahora respecto a las filtraciones yo algo de experiencia tengo en eso digamos y lo que quiero decir es que las filtraciones siempre son selectivas y es un recurso que usan jueces fiscales abogados de la defensa eso está en Bersal y lo usan básicamente para empujar la investigación hacia donde ellos quieren empujarla ahora si tú eres periodista y te entregas una filtración y tienes información relevante importante la vas a dar a conocer ¿qué pasó con Mañalich? una funcionaria del ministerio de salud hizo una declaración y obviamente esa declaración según el fiscal Armendari muestra que el ministro Mañalich no sé si manipuló pero no dio a conocer las cifras hay otra declaración de un funcionario incluso con una posición más alta que esa que no se ha filtrado y que dice lo contrario y eso al final yo creo que la verdad al final se va a imponer pero yo creo que el fiscal Armendari también y el fiscal Abog en esta investigación también tienen susto de que lo acusen de no investigar bien la mayor prueba de eso es que en teoría pero no es lo que parece el fiscal Armendari se hizo cargo de la investigación que llevaba el fiscal Marcelo Carrasco eso no es verdad el fiscal Marcelo Carrasco es subordinado del fiscal Armendari por lo tanto el fiscal Armendari conocía desde antes en minucia lo que estaba pasando el fiscal Carrasco no puede tomar una decisión importante sin consultar a Armendari por lo tanto muchas cosas no son lo que parecen y yo creo que más que politización o tironeo de la agenda para un lado o otro hay susto de las personas responsables por hacer investigaciones que después le metan una acusación constitucional le hagan una campaña o termine el caso en un tribunal internacional y ese tribunal internacional digamos diga que no investigó bien y el fiscal Carrasco es el que la defensa de Jaime Maña la defensa de los querellados en este caso estaba pidiendo que fuera cambiado y es una cosa a la que Jorge Abog se negó oye los constitucionalistas perdón los profesores de Derecho Administrativo que te referías me apuntan acá son Eduardo Cordero de la Católica del Paraíso aparte Luis Cordero de la Chile y Jaime Arancibe de la Universidad de los Andes que son los que se refería a tu ñoñate oye en todo caso cortito para que veamos el corte sí, sí en todo caso no hay ninguna contradicción hecho lo que dice Cristian y lo que estoy diciendo no, para nada es decir el tirar a la palestra pública una investigación por la vía de la filtración es perfectamente consistente con este fenómeno autoinhibitorio o al contrario de exceso de protagonismo por parte de quienes están temiendo ejercer el rol de mala manera respecto de antiguas o de anteriores actuaciones y no es nuevo no es nuevo eso tiene décadas más viejo que el hilo negro hagamos esto sigamos hablando de la actualidad de la política con Cristian Bofill Isabel Pla y Alfredo Yoñán el próximo domingo ya se va a haber iniciado la franja política en televisión ya comienza la campaña ya en la tierra derecha del plebiscito ¿qué se espera para el próximo 25 de septiembre y de ahí en adelante Alfredo Yoñán? bueno yo creo yo creo que ya el país ya entró en modo plebiscito uno lo ve por redes sociales en conversaciones en las pocas conversaciones como lo puede tener en la calle pero algo escucha y efectivamente el despegue definitivo de la campaña es a través de la franja que espero que sea el gran momento informativo del país para que definitivamente se concurra masivamente a votar en el mes de octubre lo interesante en el contexto de esa franja pero que es una conversación que ya partió es una discusión es un tecnicismo pero es mucho más que un tecnicismo cuando lo ve de verdad y uno quiere ir al fondo del asunto toda esta discusión de qué ocurre cuando se alcanza o no se alcanza dos tercios en la futura convención es un súper tema es decir aquí hay tres posturas en competencia una de las cuales yo creo que ya fue entre derrotada y masacrada que fue que cuando no hay un acuerdo de dos tercios predomina el texto de la actual constitución la idea que resucitaron diputados eso murió porque eso definitivamente es no jugar con una hoja en blanco eso no flota por ninguna parte quedan dos tesis en competencia si lo que se aprueba por dos tercios son por ejemplo capítulos del futuro texto constitucional o artículos del futuro texto o lo que predomina es la idea de dos tercios completo vale decir es todo el texto el que tiene que conseguir los dos tercios la totalidad o ambas como dijo Cristian Bonquio ahora acá a mi me parece muy difícil ambas yo lo considero completamente contradictorio exacto tendría que ser un nivel de consistencia pero eso va a ser parte del reglamento que va a fijar la propia constituyente en los primeros días lo que está claro es que si algo no alcanza a los dos tercios no va a formar parte de esa posible nueva constitución pero yo quiero destacar yo me parece que lo más destacable esta semana por lo menos no sabemos las próximas es la voluntad que ha mostrado Chile Vamos en entrar de lleno en toda su dimensión en el debate constitucional voluntad que no había mostrado en semanas anteriores que estaba un poco ensimismado en el plebiscito para definir los ejes los contenidos de una posible nueva constitución para definir estrategias en la elección de sus constituyentes y lo que dice hoy día el ministro Monque en el Mercurio para verdad un gobierno que aspira a ejercer a tener un rol preponderante en la discusión constitucional el año que viene yo creo que esa actitud de la derecha es bien contrastante con la actitud de la izquierda frente a este tema porque si uno mira los debates de la oposición en las últimas semanas no son constitucionales no son respecto del momento constitucional son respecto de las estrategias electorales para las municipales si van a tener o no van a tener un mínimo común para ir con una lista juntos cómo van a ir en las primarias se van a ir en las primarias como bloque o como alianza en fin no están hablando ni del plebiscito ni del contenido constitucional sino que están muchísimo más ocupados de las estrategias municipales y por lo tanto uno se podría preguntar si la nueva constitución a la que aspira la democracia cristiana es igual a la nueva constitución a la que aspira el Frente Amplio una duda porque no sabemos porque no lo conocemos cuáles son esas diferencias y lo más importante cuándo van a resolver esas diferencias si antes de la elección del constituyente la oposición tiene un momento unitario de partida que es el 25 de octubre donde están todos por la misma acción el momento unitario respecto de la prueba pero de la noche del 25 en adelante no sabemos cuáles son los caminos de cada uno de los partidos de la oposición y si hay un camino de unidad sabemos que quieren una nueva constitución una nueva constitución que por ahora sería una hoja en blanco pero no sabemos cómo quieren llenar esa hoja en blanco y yo creo que ese es un tema bien importante para los electores del plebiscito incluso al darle la chance de la deliberación de la futura asamblea digamos porque ahí se juega de verdad este tipo de cosas eso también es una a la convención una vez elegida dices tú exacto Cristian bueno yo creo que todos los sectores están en el tema de las estrategias electorales hacia adelante incluso la UDI ayer descartó primarias presidenciales la presidenta de la UDI no pero yo creo que el vicepresidente la UDI salió hoy día a decir que no hasta ahora la estrategia más títida es justamente la estrategia del oficialismo la estrategia del oficialismo cual es nosotros llegamos divididos hasta el 25 de octubre unos por el rechazo otros por el apruebo pero nos va a costar mucho menos ponernos de acuerdo en una lista única para las elecciones y nos va a costar menos ponernos de acuerdo en los contenidos y obviamente que es más heterogénea la oposición y les va a costar más ahora yo creo que episodios como este de Venezuela donde el PC se alinea completamente digamos con el régimen de Maduro le sube el precio a la centro izquierda de alianzas con el PC aunque yo creo que son inevitables porque tú va a llegar un momento por sobrevivencia por sobrevivencia o sea tú tienes que ir en bloque contra otro bloque pero si es verdad más allá de estrategias que yo creo que todo el mundo está pensando hoy día en el 26 de octubre hacia adelante y en abril por dos motivos bueno en abril es la elección constituyente y hay otra cosa que es bien importante para las listas municipales en los últimos 30 años siempre han sido el mejor predictor de quien gana la presidencial o sea nunca una coalición ha ganado las municipales y perdido las presidenciales o viceversa Piñera las dos veces que llegó es por eso entonces las municipales son un problema de vida o muerte y armar candidatos y listas únicas sobre todo es fuerte y en ese sentido el oficialismo cree y a mi modo de ver en eso tiene un punto aunque eso no le da la victoria final por decirlo de alguna forma es que si tiene mucho más condiciones de llegar unido a esas elecciones de lo que tiene la oposición me parece una apuesta sensata del oficialismo apostar a eso y si uno ve la agenda política le está costando cada vez más a la oposición ponerse de acuerdo bueno tenemos un guarismo al tiro actualmente con el 38% de los votos de Chile Vamos Chile Vamos controla el 47,6% de la Cámara de Diputados y dado que la futura convención está espejeada con la Cámara de Diputados salgan las consecuencias a mayor división en este caso de la oposición mayor es el efecto mecánico el premio si ustedes prefieren a la coalición o al bloque más unidos ¿cuánto puede afectar la dispersión de datos con las listas de independientes por ejemplo? ah bueno eso es eso agregue ese dato además pero va a ser distinto claro por supuesto el problema se agrava yo no sé si se agrava para los dos grandes bloques o para los tres grandes bloques o no pero de que la dispersión se acrecienta es evidente ahora todo depende también del espíritu con el que los convencionales lleguen a ese espacio institucional esto siempre y cuando gane el apruebo y se constituye este espacio porque si se llega con el mismo espíritu con el que opera hoy día el Congreso Nacional me gusta la Isabel porque es muy rigurosa en eso no, pero es que bueno, somos de más tratados aquí pero es bien importante porque tiene que haber una diferencia respecto de cómo funciona hoy día el Congreso que funciona con lógicas como dices tú partidistas y de bloques tiene que haber un espíritu también de ir a construir un espacio que sea común para todos en el donde van a haber diferencias por supuesto y va a haber un reglamento para resolver esas diferencias pero ojalá que haya un contraste importante entre el espíritu muy ultra politizado y confrontacional que tiene hoy día el Congreso que yo creo que es el Congreso más confrontacional que hemos tenido en los últimos 30 años el más difícil el más difícil de relacionarse respecto del espíritu que tiene que primar en una convención con personas que han ido a ser parte de la historia para construir una nueva constitución yo creo que siempre van a prevalecer las lógicas políticas por más que haya independientes o sea ahí me decían por ejemplo que la mitad de sus candidatos a la convención van a ser independientes pero son independientes pro PS o sea por lo tanto yo creo que hay una especie hay una quimera de que va a ser eso yo creo que la polinización va a ser inevitable hay algunas personas bueno y es parte del discurso además electoral o electorero de decir que aquí tiene que venir gente digamos que no sé de dónde llega y que es completamente independiente eso yo creo que no existe ahora sí yo creo que lo importante para eso es insisto en qué tipo cómo va a llegar la oposición a esas elecciones y yo hoy día respecto quiero volver a eso del tema de Maduro vi una entrevista del presidente de la DC Fua Chaín donde él decía no yo rechazo obviamente que apoyen a ese régimen a Trump pero quiero destacar que dentro del PC está Carmen Hertz y Camila Vallejo que se sumaron a la condena yo creo que es una forma de mantener un cierto hilo para llegar a alguna alianza porque si no va a ser muy difícil digamos enfrentar al bloque oficialista porque además se vienen los plazos ¿no? a fines de... ¿cuándo hay que cerrar las alianzas? a 15 días son las primarias para incluir primarias no, en menos de 15 a fin de mes a fin de mes a la semana que viene a fin de mes sí pero ojo a que incluso haciendo primarias municipales no se resuelve completamente porque pueden ser primarias sobre un número acotado de comunas sobre la totalidad de las comunes de Chile yo creo que esto es una es que el problema está en que este tipo de discusiones no se resuelven a través de procedimientos o no solo el procedimiento es importante pero no resuelve completamente todo yo lo que francamente temo para la futura convención pero esto es un temor ya general y transversal yo tengo aquí dos temores uno que el debate constituyente sea excesivamente jurídico y no genere pegamento social vale decir un debate técnico que es muy difícil de 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 que atraiga la atención de la conversión social de las personas de a pie ese es el primer riesgo que yo veo el segundo riesgo que yo veo es que en la en la futura convención de ganar el apruebo se discuta en realidad un programa y no una constitución es decir que haya una especie de debate programático en un espacio que es inapropiado para hacer eso y yo creo que la tentación va a estar eso va a ocurrir de todas maneras y va a haber también mucho espacio para la demagogia como ha habido en todas las constituciones que no sé la brasileira la colombiana muchos tú al final porque tú le estás diciendo a tu electorado oye los problemas se van a solucionar con una asamblea constituyente y todos sabemos que no se solucionan los problemas pueden ser mejor encauzados pueden contribuir a la unidad del país a una serie de cosas pero tú no solucionas ningún problema con la constituyente y al final terminamos como poniendo algunos países la tasa de interés digamos en la constitución el salario mínimo el salario mínimo por lo tanto ahí va a haber un problema yo no tengo ninguna duda que va a haber un problema de expectativas muy fuertes se están creando expectativas con la asamblea constituyente que pueden conducir a mucha frustración estamos terminando mantiene el optimismo yo soy optimista pero respecto a las expectativas tiene razón Cristian porque se le ha dicho de alguna manera a la ciudadanía que los problemas los desafíos que enfrenta Chile pensiones desigualdad en fin eminentemente los desafíos sociales verdad una vez que sean incluidos en esta nueva constitución se van a resolver por sí mismos y eso no es así la discusión sobre la puede ser una discusión a lo mejor latera como dice Alfredo pero tenemos que ser serios tiene que ser una discusión respecto de las normas que rigen en una constitución y tiene que quedar claro que parte importante de los desafíos que tiene Chile se tienen que resolver con decisiones políticas con leyes con políticas públicas y no necesariamente están incorporados en esa constitución yo espero de ese espacio constituyente convención constituyente que haya honestidad sobre todo capacidad de superar la impopularidad capacidad que hoy día no tiene el Congreso porque es sometido a elecciones el año que viene y por tanto muchas veces los diputados toman decisiones también preocupados de su futuro electoral capacidad de superar la impopularidad realismo y honestidad con la ciudadanía para decirle qué cosas regula una constitución y qué cosas tiene que regular las leyes y las políticas públicas para resolver los desafíos más importantes que tiene el país pensiones creo que es uno de los más emblemáticos por cierto Isabel Pla Alfredo Dignan Cristian Bofill muchas gracias por esta conversación de mañana de domingo estamos ya con cuatro parlamentarios para que hablemos del tema de las pensiones que parece ser una 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 cosa que el gobierno quiere acelerar lo dijo hace pocos hace pocos minutos acá en el programa el ministro secretario general de la presidencia Cristian Monqueor acá en el estudio estamos con el senador Juan Pablo Letería el senador muchas gracias por la gentileza de estar acá muchas gracias a usted y telemáticamente estamos con la senadora Carolina Goitsch ¿cómo está senadora? buenas tardes ya ¿qué tal Iván? buenas tardes aquí desde Punta Arenas te saludo la senadora Jacqueline Van Rysselbergue ¿cómo está? buenas tardes hola ¿qué tal? buenas tardes yo desde Conce y el diputado Lucione Kroskoque ¿cómo está diputado? buenas tardes buenas tardes ¿cómo está? saludar a la Jacqueline a la Carola Iván y senador Letería muchas gracias a todos por estar acá quiero partir por el senador Letería el ministro Monqueber dice que quiere el gobierno ponerle urgencia al tema de las pensiones de hecho habló dijo que usted y la senadora Goitsch habían sido propositivos proactivos y receptivos a esta urgencia ¿qué le parece a usted ese ímpetu del gobierno ahora? que bueno que bueno lo mejor sería que respondan a nuestra propuesta se la entregamos hace más de dos meses una propuesta sólida consistente sustentable y que es la que más beneficios da tanto para las mujeres como los actuales pensionados como los futuros y lo curioso es que siendo la propuesta más consistente más sólida todavía el gobierno no tiene capacidad de respondernos y yo entiendo la razón la verdad lo entiendo es porque la UDI le sacó el piso al gobierno respecto a una reforma de pensiones con un pilar de seguridad social ¿la UDI le sacó el piso senadora Fanny Salverga? en absoluto nosotros lo que dijimos es que tiene que haber un pilar solidario tiene que haber solidaridad pero esa solidaridad no puede descansar en los trabajadores sino que en toda la sociedad nosotros creemos que el bienestar de nuestros adultos mayores no es una responsabilidad solo de los trabajadores es una responsabilidad de toda la sociedad y por lo tanto esto no puede financiarse con impuestos al trabajo sino que más bien tiene que hacerse con impuestos generales eso fue lo que nosotros le dijimos y no fue la UDI fue Chile Vamos porque fue una reunión en la cual planteamos esto en general dice el ex ministro de Hacienda Rodrigo Valdés Luciano Groscoque que no hay plata para hacer eso que no se puede hacer eso solo con impuestos generales a ver el planteamiento que hemos hecho nosotros es sobre la base de que esto está absolutamente entrampado esto fue como el lugar donde van a morir los elefantes se hizo un acuerdo recuerdo usted con la democracia cristiana en la Cámara de Diputados que se gestó hace nueve meses y esto salió hace nueve meses de la Cámara de Diputados y luego se cambiaron las condiciones sobre las cuales se había gestado el acuerdo nosotros originalmente estábamos nos habíamos un poco hecho la idea de que este órgano administrativo este CAS ¿verdad? administrara ¿verdad? el 3 y 3 hoy día nos dice la oposición que esto sería el 6 y nosotros decimos miren que el 6 vaya a un ente que lo administre pero que es de impuestos generales recuerde usted que hoy día tenemos 0.8 el PIB para financiar esto y podamos avanzar hacia el 1 o 2 y sabemos perfectamente que solo con la vía de las exenciones hay cerca de 9 mil millones de dólares que perfectamente podrían allegarse a un asunto que además en el presupuesto de la nación debiese ser prioritario como son las pensiones pero acá el problema es que no se cumplió el acuerdo original que había salido de la Cámara de Diputados recuerde usted que hubo un acuerdo con la democracia cristiana que lo firmaron tengo acá las declaraciones de Fuachain las declaraciones de Gabriel Silver entonces cuando esto se entrampa porque yo creo que algunos no tienen interés de que esto salga políticamente adelante durante el gobierno del presidente Piñera se quiere señalar que esto eventualmente se discuta en el proceso constituyente pero ¿por qué? tenemos esto ya en la sala del trabajo la comisión del trabajo que preside el senador Letelier y creo que debemos sacarlo adelante de una vez por todas y el acuerdo original si bien todos estaban obligados a acceder nos parecía que era un lugar de encuentro hoy día se decidió cambiar esas condiciones de modo propio como si el senado pudiese pasar así nomás sobre las decisiones que toma también la Cámara y el proyecto está totalmente entrampado un proyecto que significaría 55 mil pesos a las personas hombres que tienen pensiones más bajas y 70 mil pesos a las mujeres que tienen pensiones más bajas desde hace nueve meses o sea calcula usted entonces a mí me parece que hay una responsabilidad muy grande en detener este proyecto porque no se está de acuerdo con mi proyecto ideal perdón acá creo que es un lugar donde nosotros tenemos que llegar a acuerdo reservemos el tema del desinterés quiero ir con la senadora Goits ¿por qué quedó superado el acuerdo con la de C y el acuerdo que salió aprobado a la Cámara de Diputados y ahora son otras las condiciones senadora? yo le preguntaría al presidente él es el que dijo cirugía mayor y dos meses han pasado y todavía parece que no sale de lista espera el paciente pero permíteme enmarcar esta discusión Iván porque yo creo que es súper importante nosotros en la propuesta de oposición yo no sé si te puedo mostrar este letrerito lo preparé para ser súper pedagógica qué bueno que el Zoom funciona de eso estamos hablando esta es la propuesta de la oposición un hombre con 20 años de cotización hoy día recibe una pensión de 250 mil pesos con la propuesta del gobierno recibe 288 mil pesos con la propuesta de la oposición 336 mil pesos números que hizo la actual dirección de presupuesto o sea este gobierno aquí tienes el ejemplo para una mujer con 7 años de cotización una mujer recibe 159 mil pesos con la propuesta del gobierno que da igual con nuestra propuesta 182 mil pesos y con 20 años de cotización con una pensión de 196 mil pesos con la propuesta del gobierno 244 con nuestra propuesta 293 o sea casi 50 mil pesos más entonces ¿qué le importa a la gente? ¿cuánto va a aumentar mi pensión? estamos hablando además de las actuales jubilados donde nosotros hemos puesto el énfasis en que la solidaridad lo que nos permite es tener mejores beneficios los números hechos por este gobierno eso es con la dirección de presupuesto lo demuestran eso es con el 6% completo a solidaridad digamos efectivamente si nuestra propuesta que dice el 10% que la gente decida solo administra un ente privado o un ente público que la gente decida no lo tocamos esto no es la nacionalización de los fondos no es la expropiación de los fondos como algunos han querido decir ¿y qué nos permite el 6% en este componente de solidaridad? lo que te mostré aquí gráficamente son mejores resultados en las pensiones para todos los casos con una modelación hecha por este gobierno entonces cuando sobre la mesa tenemos una propuesta seria responsable que busca llegar a acuerdo lo que uno espera es la respuesta del gobierno que hasta el día de hoy no está después de escuchar al ministro lo que espero es que oigan acojamosla lo que queremos es un mayor aumento de pensiones hicimos el trabajo lo hicimos en forma seria aquí está sobre la mesa pero lo que no se entiende no es que los senadores sean tanto más inteligentes que los diputados porque estos mismos números estos mismos cálculos se hicieron cuando se aprobó esto en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Diputados fue suficiente el 3 y 3 digamos dividir la nueva cotización no se hizo el mismo cálculo en la Cámara de Diputados nosotros entregamos otra propuesta hay una cosa técnica que viene engorrosa no quiero dar lata en esto pero el 6% va a una cuenta nocional personal Iván tiene una cuenta de 6% o sea mi jubilación no va a ser exactamente igual que otra persona que nació el mismo día que yo si cotizamos distinto tendrá también una cuenta mía 6% o del camarógrafo del 6% de todos la diferencia es que cuando jubilemos todos vamos a tener beneficios pero las mujeres sin ese 6% no pueden emparejar las pensiones con los hombres que trabajaron en el mismo lugar con el mismo sueldo que jubilaron el mismo día ¿por qué? porque las mujeres necesitan una transferencia de recursos porque viven más 7 años más que los hombres y porque jubilaron antes y por tanto se necesita un fondo solidario para eso se necesita un fondo solidario robusto para arreglar las pensiones de ahora que son muy bajos por no ser miserables y Carolina dio los datos duros y adicionalmente se necesita que quienes tenemos mayores ingresos ayudemos a los que tienen menores ingresos para que las pensiones al final del día una persona que trabaja 30 años nunca tenga una pensión debajo del sueldo mínimo esas son las condicionantes del 6% la Cámara de Diputados no hizo ese ejercicio Senadora Fenris Elbergue el ministro Monchever dice acá en el programa hace minutos que el gobierno está abierto que el gobierno ha avanzado en esta discusión que está abierto a ir a una pensión básica universal que está abierto a un montón de cosas que hasta hace nueve meses y hasta hace un año eran prácticamente impensables ¿usted está de acuerdo con ese planteamiento del gobierno que podría acercar las posiciones a una propuesta como esta? Nosotros planteamos y fue lo que lo planteamos como Chile Vamos de que acá efectivamente hay que avanzar hacia una pensión básica universal nosotros creemos que cuando una persona ha dado su vida por sacar adelante al país la sociedad y esa es la diferencia que tenemos la sociedad completa tiene que volverle la mano y por lo tanto más allá de la causa por la cual la pensión es baja lo cierto es que la sociedad no puede mirar para el techo y decir ¿saben qué? no me importa tiene que haber un esfuerzo solidario sin eso nosotros no tenemos dificultad la dificultad nuestra está en que hoy día todo el mundo sabe que cotizar un 10% es insuficiente para poder tener pensiones incluso si se cotiza durante 30 años consecutivos la pensión es baja entonces ¿por qué vamos a entregar el 6% que tiene que ir al bolsillo de los trabajadores para poder hacer solidaridad? ¿por qué la tienen que hacer solo los trabajadores? nosotros decimos que eso tiene que ser una responsabilidad del Estado no de los trabajadores y por lo mismo creemos que esto nosotros estábamos de acuerdo habíamos avanzado en el 3% pero ahora quieren que el 6% vaya es decir captar casi todo el 6% y por lo tanto nosotros pensamos de que bueno si el acuerdo no se respeta en los términos en que se había planteado nosotros preferimos plantear lo que pensamos de verdad es decir la plata es de los trabajadores y la solidaridad la tiene que hacer el Estado no tenemos problemas con la solidaridad por lo contrario pero tampoco creemos que mantener a los trabajadores actuales con el nivel de pensiones que tienen sea una cosa razonable ¿no hace sentido Senadora Goitsch que la plata sea de los trabajadores? lo que yo no entiendo acá es ¿por qué no abrirse a una fórmula que nos permite mejores pensiones? la pensión universal garantizada es el primer piso es el primer pilar de nuestra propuesta yo me alegro que hoy día la respalde la UDI que estemos de acuerdo y eso con impuestos generales por sobre eso tenemos la cuenta individual del 10% donde la gente escoge sobre eso este componente que nos permite solidarizar porque ¿sabes cuál es el problema de lo que planteó la Jackie? es que lo que resuelves es el problema para el que puede cotizar y lo haces de aquí a 30 a 40 años más no resuelves el problema de las actuales pensiones que es lo que a uno le angustia cuando ya han pasado proyectos hoy día el ex ministro de Hacienda Rodrigo Valdés lo decía estuvimos a punto en la propuesta que hizo la presidenta Bachelet y muchos senadores y parlamentarios oficialistas hoy día se arrepienten de no haberla aprobado entonces lo que yo no entiendo es por qué si hay una propuesta que respeta la propiedad de los fondos que mejora el actual sistema que genera mayores pensiones el gobierno no dice ok y yo le pediría aquí a la Jacqueline que nos queremos mucho trabajamos mucho que se insere la discusión lo que hicieron ellos esta semana es dar vuelta a la mesa y dijeron no queremos llegar a acuerdo vamos a defender el sistema de AFP tal cual como está si eso es insérenlo díganlo con todas sus letras a ver senadora Fonteselvergue no eso no es cierto no pongan palabras en mi boca que no he dicho nosotros creemos que el sistema de AFP hay que requiere requiere cambios requiere requiere modificarse pero nosotros dependemos del sistema de capitalización individual y creemos que la plata de las cotizaciones el 10 y el 6 es de los trabajadores porque no es que lo ponen los empleadores es cierto pero lo ponen los empleadores pero si no fuera si no fuera a solidaridad iría a las futuras pensiones de los trabajadores esa plata tiene que ir para los trabajadores nosotros decimos que la solidaridad se tiene que hacer con impuestos generales no es razonable que un me explico no sé alguien que a lo mejor un empresario que tiene una buena situación económica que a lo mejor no cotiza porque no es empleado no cotiza de manera regular no vaya a no coopere con la solidaridad de los adultos mayores que han ayudado a que esté en el país en que está entonces nosotros decimos que hoy día la solidaridad tiene que ser de la sociedad completa no de un grupo pequeño y que son los trabajadores que además en su mayoría son personas de clase B diputado diputado no basta con la idea que con el concepto que opera que utiliza el senador del líder de cuentas nacionales es decir que van respetando de alguna manera el aporte que cada trabajador hace a ese fondo solidario con ese 6% lo que sucedió en la discusión del 10% yo creo que fue bien sintomático y finalmente yo creo que dio cierta pauta de lo que la sociedad chilena quiere y está reflejado también en los distintos estudios de opinión las personas se dieron cuenta que esos recursos habían rentado que eran de ellos que estaban ahí disponibles que habían tenido una buena tasa de rentabilidad no sabemos eventualmente cómo podría rentar eventualmente estos recursos en las manos de una institución que todavía no se crea ¿verdad? me parece que sobre esa base si bien nosotros hicimos ciertas sesiones en términos de decir ok que no vayan más recursos a la AFP al menos pongámonos de acuerdo en ciertas cosas ¿verdad? y que parte al menos de aquello de esos recursos de ese aumento vaya una parte a un seguro una parte a un fondo común y otra parte a las cuentas individuales pero pensar que esos recursos no van a ir directamente a las cuentas individuales de las personas y que puedan ser incluso complementados yo también entiendo con Carolina que hay que buscar aquí lo importante es que el gato cace ratones más que el color del gato ¿verdad? pero es importante que a eso mismo nosotros le podamos agregar que se haya más recursos desde impuestos generales por la vía del Pilar Solidario que eventualmente exploremos nuevas alternativas ¿verdad? nuevas alternativas por ejemplo la idea de un punto del IVA al consumo ¿verdad? que de los 19 puntos uno eventualmente vaya a una a una a una pensión podría también todo el mundo consume no todo el mundo tiene trabajo regular y es una de las propuestas que está sobre la mesa la eventualidad de que nosotros podamos tener ¿verdad? perfecciones también en el sistema de FP está bien si a mí lo que no lo que no me gusta en esta materia es que se haya llegado a un preacuerdo se haya aprobado la Cámara de Diputados y luego el Senado ante sí y de por sí se sienta con la facultad de pasar por encima del acuerdo proponer una cosa totalmente nueva y creer que el gobierno y el oficialismo completo se tienen que comprar ese modelo me parece que no corresponde yo quiero que lleguemos a un acuerdo no quiero que sigamos postergando esta discusión en el proyecto en el proyecto de Bachelet pienso usted iba un 2% iba a un fondo común y un 3% iban a las cuentas individuales olvidándote de las cuentas individuales cuando precisamente hoy día las personas han podido recurrir también a sus cuentas individuales y la plata está ahí ¿verdad? y la plata ha rentado y es además mayoritario en todas las encuentras de opinión el sistema parece fusionar ¿verdad? junto con el pilar solidario pilar contributivo y otros que podamos agregar me parece que es lo razonable para poder llegar a un acuerdo pero no pretender imponer un acuerdo que el Senado toma de por sí y ante sí son varias cosas las que dice el diputado Cruz Coque Senado Letelier uno que el Senado básicamente se mete al bolsillo lo que había en la Cámara y entra como una cosa nueva y lo segundo que hay algunos en la oposición que no quieren que esto salga bajo este gobierno a ver separemos dos cosas yo creo que Luciano está un poquito confundido la democracia es que la mayoría toman decisiones que la Cámara de Diputados haya tomado una decisión no obliga al Senado primero segundo fue una mayoría con todo respeto con todo respeto Luciano fue una mayoría pirria es decir donde estaban buscando votos de a pocos de algunos demócratas cristianos no fue toda la democracia cristiana que votó eso bueno pero lo aprobaron si se aprobó lo que quiero decir eso no obliga al Senado y en la oposición en el Senado no estamos dispuestos a aprobar el proyecto que aprobó la Cámara se lo hemos dicho en todos los tonos habidos y por haber al gobierno y espero que Luciano lo entienda también la mayoría la oposición en el Senado no comparte lo que aprobó la Cámara ya entonces tenemos una discusión a mí me gustaría Iván Carolina no complementar porque a mí me parece increíble o sea aquí todos tenemos experiencia en el Parlamento y díganme cuáles son los proyectos que salen de la Cámara y se aprueban igual en el Senado o sea estamos hablando de una reforma mayor ¿alguien esperaba que saliera del Senado tal cual como fue aprobada en la Cámara? perdón pero tiene un punto el diputado en que esto es enteramente nuevo pero permíteme decir algo mira a mí me tocó la reforma del 2008 con Bachelet que es una reforma que se implementó en tres gobiernos después o sea aquí necesitamos un acuerdo mayoritario para darle estabilidad a este tema no se puede ganar por un voto cuando se habla de acuerdo yo no sé en qué está pensando el gobierno si no es un acuerdo mayoritario y nosotros hemos trabajado para eso y recordar que fue el presidente de la República quien dijo después de aprobado por varios meses lo que se aprobó en la Cámara aquí vamos a hacer cirugía mayor y hasta el día de hoy no conocemos cirugía mayor yo me pregunto después de lo que dijo la UDI están dispuestos a aprobar lo que está lo que le dijeron a su propio gobierno es que no están de acuerdo ni siquiera con el 3% o con el ente público entonces por favor no nos echen la culpa a nosotros como oposición no nos echen la culpa a la democracia cristiana no vengan acá a sacar las castañas con la mano del gato no que el gobierno se haga cargo de ordenar su fila y si quiere acuerdo presenten nosotros otra propuesta que genere beneficios como esto ¿por qué tenemos que aumentar el IVA? ¿por qué tenemos que aumentar el precio del PAN para gente que está pasando lo súper mal hoy día si tenemos una alternativa que es sostenible que genera mayores pensiones? eso es lo que el gobierno no ha explicado eso es lo que no ha respondido hasta el día de hoy diputado con los coques sí, varias cosas primero yo creo que aquí hay una hay una hay una suerte de soberbia enorme en el Senado de creer que algo que sale de la Cámara de Diputados se le puede pasar una escoba por encima y totalmente desconocerlo como acuerdo y más con el acuerdo al que se llegó con la democracia cristiana con el presidente de su partido Senadora Goich con los diputados de su partido en el Ministerio de Hacienda se llegó a un acuerdo que era bastante similar también al proyecto que había presentado anteriormente Bachelet entonces creo que hubo una falta de respeto con esta corporación con el acuerdo al que se llegó al gobierno y con finalmente cualquier acuerdo político al que se pueda llegar porque yo entiendo que el Senador Leterier pueda estar en contra pero usted es parte de la democracia cristiana que llegó a un acuerdo con el gobierno y ese acuerdo era bastante similar a lo que existía en su momento y ha demostrado que tiene la capacidad de ese acuerdo de permitir que salgan las pensiones rápido pensiones que necesitan la gente hoy día porque desde hace 10 meses que vienen perdiendo entre 500 y 700 mil pesos de pensiones que podrían tener quienes hoy día tienen las pensiones básicas solidarias senadora entonces a mí lo que me molesta un poco es esta soberbia de que acá en la Cámara de Diputados da lo mismo que el acuerdo no importa nada que el acuerdo político de la democracia cristiana que la democracia cristiana suscribe a través de su presidente tampoco importa y que finalmente lo que hace es terminar retrasando una vez más las pensiones para aquellos segmentos más vulnerables de la población y eso es lo que me parece a mí que es una falta de ética enorme al menos hablémosle de asuntos a quienes hoy día tienen menos y a quienes tienen desorden falta de ética perdona perdona Luciano de verdad cuando lo que hemos hecho desde enero es trabajar en una propuesta seria que lo que busca es generar mayores pensiones o sea este no es el lío político de un diputado con una senadora o del acuerdo donde se suscribió es cómo mejoramos las pensiones y si el gobierno y si el gobierno quiere poner más el uso fiscal en efecto tiene una alternativa déjnosla pero no lo que no puede pasar es que se trata de imponer un acuerdo porque es lo que quiere el gobierno cuando el propio presidente de la república dijo vamos a hacer su decisión mayor estamos dispuestos a escuchar senador 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 me causa cierta simpatía la actitud de Bópoli que cree que nos va a imponer al resto su propuesta y su lógica y así no es el mundo los acuerdos se construyen y se construyen entre todos y un nuevo sistema de pensiones requiere un acuerdo sólido para que perdure en el tiempo estamos hablando de que trabajadores y trabajadoras que trabajan toda la vida se sacan la mugre tengan derecho a una pensión digna al final de su vida laboral crear un nuevo sistema es necesario porque el actual sistema de AFP fracasó es un fiasco es un desastre las pésimas pensiones el 70% de las pensiones están debajo del sueldo mínimo entonces estamos en una situación de un modelo fracasado se necesita crear un nuevo modelo y para que el nuevo modelo funcione se necesita un pilar de seguridad social sólido lo que ahora quiere el gobierno y comienza a modificar su propuesta es tan confuso que dicen ya que el Estado financia el pilar solidario bueno que hagan una propuesta Luciano dice impuesto IVA yo digo no por ningún motivo el IVA es regresivo le cae más fuerte de la gente de trabajo eso significa que va a subir el costo del pan de la comida de las cuentas es una carga muy grande claro si es un impuesto al consumo que es lo que está proponiendo al parecer Evópolis y es un camino si el gobierno tiene otra propuesta que la propongan pero es el gobierno Iván y esto quiero ser bien en serio nosotros le entregamos la propuesta en marzo conversamos con ellos marzo mayo junio julio llegamos hasta ahora y nos han puesto urgencia al proyecto porque nos han dado una respuesta no es por culpa nuestra la pelota está en la cancha del gobierno diputado Bruscoque aclare lo del IVA para que vayamos con la senadora Fánchez Albergue que hace rato que no la forma de financiar eventualmente con consumo puede ser por distintas vías una puede ser el IVA pero no necesariamente tiene que ser porque aumentarlo la verdad puede ser bajándolo y habría que buscar también las ineficiencias enormes que tiene el Estado también el BID señala que es el 2% del PIB ni más ni menos o la cantidad de programas que se han analizado hoy día hay 700 programas de los cuales una buena cantidad son absolutamente ineficientes tenemos que modernizar el Estado y ahí hay recursos más que suficientes para financiar por la vía de un impuesto al consumo eventualmente o por la vía que se yo de grabar los males como se hace en muchas partes del mundo algo que es prioritario para la ciudadanía que son las pensiones entonces no se vengan acá a buscar excusas para tener trabado un proyecto que no se quiere que salga durante el gobierno del presidente Piñera y ese es el kit del asunto y aquí yo llamo también a sincerar las posiciones porque el problema que hay acá es que esto está parado precisamente porque se cambió el acuerdo original que había salido a la Cámara de Diputados y que había firmado la democracia cristiana Senadora Fernández Salbergue ¿sabes lo que pasa? es que yo creo que acá cuando se habla de imponer tampoco se puede hacer que la oposición trate de imponer un proyecto es decir porque acá efectivamente como dice Luciano había un acuerdo con la oposición ahora cuando se habla de subir impuestos si inseremos las cosas el quitarle el 3% el 4% el 6% que se va a pagar de más a los trabajadores es un impuesto al trabajo igual pero es un impuesto focalizado y entonces la pregunta que uno le hace a la oposición ustedes creen que o nosotros creemos que acá el bienestar de nuestros adultos mayores es una responsabilidad de los trabajadores o es una responsabilidad de la sociedad yo en lo personal creo que es una responsabilidad de todos y por lo tanto creo que por lo tanto no se puede hacer con impuestos al trabajo porque cuando tú grabas en un 3% en un 4% en un 6% el trabajo de la gente para pagar la solidaridad eso es un impuesto al trabajo aquí y en cualquier parte entonces la pregunta es esto se va a hacer con impuestos porque aumentar las pensiones ahora como dice la Carolina que yo creo que es lo que queremos todos es una necesidad porque efectivamente hoy día por distintas razones no creo que sea porque el sistema FP fracasó yo creo que porque tiene deficiencias que hay que mejorarlas hay que superarlas probablemente hay que cambiar cosas más o menos profundamente pero si hay una cosa y que demostró que se hace bien es administrar bien la plata denme un segundo porque vamos al Palacio de la Moneda se entregan las cifras del día de la epidemia en nuestro país la situación es la siguiente en las últimas 24 horas se registraron 1600 casos nuevos de los cuales 485 son casos asintomáticos es decir un 32% de los casos totales nuevos son asintomáticos y de ellos un 24% se ha debido a la búsqueda activa de casos a la estrategia de testeo transhabilidad de aislamiento y dentro de ello a la búsqueda activa de casos en relación a esto también quiero destacar que tenemos 15 regiones con menos de un 10% de positividad la región de Magallanes sigue siendo la región preocupante que tiene sobre un 20% de positividad en relación a las cifras de hoy día es importante destacar que a pesar que hemos visto una una un nuevo no es cierto disminución de la positividad en los nuevos casos estamos haciendo un número importante de exámenes es importante decir que esta baja en el número de casos nuevos debe ser interpretada con mucha precaución ya que se espera una disminución en las notificaciones por a las fiestas patrias y eso nos hace mirar con mucha precaución estas cifras que van evolucionando de una manera positiva la cifra total de personas diagnosticadas a la fecha va de 446.274 de las cuales 14.242 son activas queremos lamentar el fallecimiento de acuerdo a la información entregada por el Departamento de Estadística e Información de Salud son 32 personas registradas en las últimas 24 horas lo que da un total de 12.286 personas en relación a las personas que se encuentran hospitalizadas en una unidad de cuidados intensivos son 901 de las cuales 675 se encuentran conectadas a ventilación mecánica y en relación a la red integral de salud tenemos 454 ventiladores disponibles a lo largo de nuestro país para todos los hospitales de Chile en cuanto a la red de laboratorios en el día de ayer se informaron 27.620 exámenes lo que da un total a la fecha de 3.038.333 exámenes de PCR realizados desde el inicio de la pandemia en nuestro país y con respecto a las residencias sanitarias que es el pilar fundamental para el aislamiento todas aquellas personas que requieren un aislamiento por COVID positivo contactos estrechos casos sospechosos y que requieren un aislamiento efectivo disponen de una residencia sanitaria que son absolutamente gratuitas y disponemos de 154 recintos a lo largo de nuestro país con más de 10.000 cupos de los cuales 4.555 se encuentran ocupados en nuestro país queremos reiterar el teléfono de las residencias sanitarias que es el 800-726-666 eso sería ministro muchas gracias subsecretaria las cifras del informe COVID-19 de esta jornada de domingo desde el Palacio de la Moneda nosotros acá en mesa central de vuelta con el panel con el que estábamos conversando sobre el tema de pensiones yo creo que nos alcanza el tiempo para una última ronda senador dos veces que hay en la oposición un intento de que esto no se apruebe en este gobierno porque no quieren que lleve la firma a la reforma del presidente Piñera falso absolutamente falso una afirmación temeraria que no tiene ningún fundamento pero no nos pidan a nosotros contrario senso que aprobemos un modelo que mantiene las AFP tal como están un modelo que no tenga un pilar de seguridad social en el tema de las AFP escuchamos la senadora que ella quiere hacerle un ajuste nosotros creemos que las AFP son abusadoras cobran cinco veces más por administrar las cuentas de lo que cobra el seguro de su santidad el seguro de su santidad por cuenta cobra cinco mil pesos la AFP más de treinta mil pesos es una industria que tiene utilidades exacerbadas muy altas se necesita separar las funciones necesitamos reformar cómo opera los que invierten los dineros somos partidarios que se invierte el dinero pero entremos en la discusión en serio de una reforma donde por un lado es crear el pilar de seguridad social tenemos debate y diferencias de cómo se va a financiar por cierto debatámoslo y por otro lado metámosle el diente a cómo funciona la industria que va a administrar el 10% donde ahí hay una cantidad de abuso y mi percepción es que la UDI o parte de la derecha no quieren tocar la industria quieren que pase piola en esta reforma senadora Fanny Selberghe abusadoras y caras las AFP según el senador A ver mira yo creo que acá nosotros no tenemos dificultad en poder avanzar en eso si es caro bueno generemos las regulaciones para poder modificarlo si hay que incluso no nos negamos a evaluar la posibilidad de separar la industria creemos que lo que hacen bien la AFP es invertir la plata es decir de hecho no hay ningún y en eso sí pueden los desafíos que digan qué banco o qué otra herramienta instrumento financiero te da la rentabilidad que te da una AFP entonces eso es lo que hacen bien el resto a mí me parece que respetando digamos se puede avanzar pero lo que hay que ver es que acá ese no es el problema el mayor problema el mayor problema lo tenemos de quién es la plata porque nosotros tenemos el convencimiento profundo que todo lo que es cotización es de los trabajadores y por lo tanto la solidaridad no se puede hacer con plata de ellos porque aunque sea ese 6% adicional nosotros creemos conceptualmente que ese 6% tiene que ir al bolsillo del trabajador y que la solidaridad se tiene que hacer con plata del Estado de todos Senadora Goitsch el problema dice la senadora Fanny Selberg es de quién es la plata o sea yo quiero primero clarificar aquí nunca hemos planteado que ese 6% se le va a quitar a alguien o sea nuestra propuesta no busca expropiar los fondos de los trabajadores esa otra propuesta que corre por carril separado de la izquierda no es la propuesta que sostenemos como oposición con harta claridad el resultado de la cuenta individual mira lo que vimos ahora con el retiro del 10% casi 2 millones de personas que se quedaron sin nada sin un peso en su fondo de capitalización individual entonces a mí me parece bien curiosa esta discusión Iván porque desde la oposición estamos siendo fiscalmente mucho más responsables que el oficialismo aquí pareciera que los recursos fiscales en esta situación de pandemia sobran que es un saco amplio y sabemos que no es así por eso hicimos una propuesta que se sostiene financieramente que es responsable que ha sido modelada por los técnicos de este gobierno y si existe otro pónganla sobre la mesa eso es lo que pedimos yo soy de las que cree que efectivamente tenemos que llegar a acuerdos que nos lo hemos jugado junto con el senador Le Perrier y varios otros senadores el senador Adriana Muñoz ¿no es cierto? como presidenta del senado para tener un acuerdo porque creo que no podemos dejar esto después de la constituyente porque la discusión constituyente no va a aumentar el monto de pensiones digámoslo con franqueza ahí vamos a hacer una discusión marco pero la pelota hoy día está en la cancha del gobierno aquí hay una propuesta seria si hay otra alternativa mejor pónganla sobre la mesa y la discutimos pero no nos traten de echar la culpa a nosotros Diputado Grosco que la pelota está en la cancha del gobierno dice la senadora Costa a ver varias cosas primero yo estoy de acuerdo también mejoremos la obviamente en materia de comisión de comisiones de cobros de la AFP de división de las funciones de atención a público de administración obviamente que tenemos que hacer que hacer cambios pero lo que yo y ahí coincido también con la senadora Goich lleguemos a acuerdos pero lleguemos a acuerdos posibles no a acuerdos maximalistas porque si nosotros tomamos un acuerdo en donde se había pactado que era 3 y 3 y que era muy parecido a lo que ya existía y querer jugar con el tejo pasado porque se considera quien mejor pero no tiene los votos para sacar adelante algo que es prioritario y urgente va en desmedro de aquellos que están recibiendo hoy día la pensión básica solidaria y que son cerca de un millón de personas y que viven con demasiado lo justo entonces sí de acuerdo la constituyente no aumenta las pensiones y esto debemos resolverlo ahora y rápido y van a contar con toda la disposición nuestra al menos para sacarlo adelante pero no pretendamos que la idea propia la idea personal la idea mía ¿verdad? que es distinta de aquello que se había pactado previamente va a tener que flotar de por sí y porque sencillamente lo propone una de las dos cámaras del Congreso me parece que ahí hay que hacer gestos para tratar de buscar acercamiento y ojalá sacar esto antes del 18 de octubre cuyo que motivó que las personas salieran a la calle precisamente por uno de los temas fundamentales que eran pensiones precisamente senador Latelier usted que está presidente de la comisión de trabajo en el senado ¿sale este acuerdo o no sale? ¿qué piensas? el gobierno tiene que poner sus cartas sobre la mesa ya pero Monkiewer dice ha sentado en esa misma silla hace una hora que sí que pongan las cartas sobre la mesa no tenemos ningún problema si hay un pilar solidario que asegure que le aumente las pensiones a las mujeres que aumente las pensiones de los que hoy están pensionados que la gente que vive un sueldo mínimo de la clase media tenga un aporte adicional de parte de quienes ganamos más dinero porque hay que emparejar la cancha hacia arriba no hacia abajo si se crea tenemos toda la voluntad pero hasta ahora Iván el gobierno no nos ha dado por escrito algo de decir la propuesta a usted no nos gusta porque da menos resultados el problema que tiene el gobierno y también Luciano y la Jackie es uno nuestra propuesta da mejores resultados y no tienen una explicación para rechazarla y ese es el dilema que tiene el gobierno no tiene cómo rechazarla con una razón con una excepción es que no tiene el apoyo político este es un problema ideológico no es del monto de las pensiones si fuera por monto de pensiones habríamos despachado este acuerdo hace tiempo el senador Juan Pablo Letelier la senadora Carolina Nagoych la senadora Yagal Infán Reselberg el diputado Luciano Brusco que esta mañana en mesa central les agradezco mucho la gentileza de estar en este panel muchas gracias y muy buenas tardes buenas tardes gracias Evan gracias Evan